Pasó tanto tiempo, desde que te vi la última vez Que ya no recuerdo, como fue que yo te lastimé Bajo las estrellas, vos verás distinta a los demás No eras una de ellas, vos nunca me ibas a engañar Tampoco me olvido, que un día en tu casa yo te amé Todo es un castigo, te pido que vuelvas otra vez De noche no duermo, pensándote en lo que pudo ser Mi sueño despierto, volver a tenerte alguna vez Fumando en la cama, aguas se clavan y no sé Si para mañana, podré escaparme de ayer Pero no me olvido, que un día en tu casa yo te amé Todo es un castigo, te pido que vuelvas otra vez ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No hay tiempo para pelear ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pasó tanto tiempo Desde que te vi la última vez Que ya no recuerdo, cómo fue que yo te lastimé Bajo las estrellas, vos eras distinta a los demás No eras una de ellas, vos nunca me ibas a engañar Tampoco me olvido, que un día en tu casa yo te amé Todo es un castigo, te pido que vuelvas otra vez ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No hay tiempo para pelear ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?